qué tal le gustó le gustó no le gustó los diablos cuando van a volver a su tía pero antes de vayan para adentro y yo lo pongo allí ya lo pongo ahí para que su tía la sostenga ya pero tengo que ya 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 te la tomé si ya le gusta más el piano mira en media hora aprendiste a tocar tambor mira si papá te toca diablos tengo una mano de gran una mano ahorita yo la mando a ella yo lo veo saliendo a ustedes muchas gracias por venir a siloé al museo de siloé y a la escuela de diarios y chirimías el telescopio el telescopio que les vaya muy bien niño oiga que vuelvan bueno chau 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 gracias a ustedes por venir y y y y y y